Organizaciones se preparan ante posible incremento de casos de violencia contra la mujer. Wow! Supermarket presenta Los casos de violencia doméstica durante la cuarentena aumentaron significativamente y frente a una nueva oleada de COVID-19 y un eventual quédate en casa, varias organizaciones como Safe Alliance preparan actividades, entre ellas el evento Cómo Identificar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Jorge Díaz, organizador y moderador de la actividad, destacó que la ley que protege a la mujer creada en los años 90 caducó en el 2019, por lo que es necesario desde el Congreso adelantar una actualización. Díaz informó que las denuncias de violencia contra la mujer son recibidas, pero hay ciertas restricciones o retrasos por el COVID. En este caso, lo que se está recomendando es, yo inclusive hablé con la señorita Parker, ella me estuvo indicando de que ella, junto a su organización, pues le proporciona a las víctimas con recursos, ya sea ayudándoles a reubicarse en un nuevo lugar, proporcionando lugares libres de peligro para hacer intercambios de tiempo con los niños, especialmente si una persona es abusada por el padre o de la criatura, entre otros. Y pues nada, simplemente hacer la denuncia, obviamente mantener la calma y tratar de entonces poner la denuncia, porque si no existe ningún tipo de denuncia, no se puede hacer absolutamente nada legal. Siempre se puede buscar ayuda. Le recordó a las mujeres que no están solas, para eso existen actividades como la que se realizará el martes 24 de noviembre. Se realizará el día anterior del día exacto, porque miércoles es el día antes del jueves de Acción y Gracias. Entonces, para permitir a las personas que tengan la oportunidad de prepararse para el día de Acción y Gracias, pues decidimos realizar este evento el día antes. Nosotros vamos a tener esta llamada en vivo en Zoom, o sea, que es un evento completamente virtual y completamente gratuito. Solo le pedimos a las personas que ingresen a su cuenta de Zoom, y con el Zoom Meeting ID, y tenemos también un código de acceso, pueden ingresar utilizando su cuenta de correo electrónico. Y si usted tiene un teléfono inteligente, puede, necesita un correo electrónico para funcionar, y puede descargar la aplicación de Zoom, que es completamente gratis, y acceder a este evento. Este tiene un enlace, aunque no tengo ahorita una página web, donde pueden ir y confirmar todos los detalles, pero de todas maneras pueden agarrar el ID del Meeting, que sería 899-4551-9309, y el código de acceso es 946181. El evento será de 5 y 30 pm a 7 pm. También hablarán sobre la historia de las hermanas Mirabal, de República Dominicana, que trataron de derrocar a un dictador, y el asesinato de esas hermanas motivaron a las Naciones Unidas a escoger el 25 de noviembre como Día de la Lucha contra la Violencia de la Mujer. Si usted es víctima de abuso, este evento es para usted. Recibirá toda la orientación que necesite. Para Progreso Hispano News, Adriana Enríquez. Todo Wow en Wow Supermarket presentó